La llegada de migrantes venezolanos a Tabasco se ha disparado en últimos días, una vez que Estados Unidos anunció nuevas medidas para frenar la migración irregular de quienes son procedentes de este país. Hasta antes del 12 de octubre, los venezolanos gozaban de libertad condicional humanitaria en Estados Unidos. Joaldry salió de su país el 8 de septiembre. Tras semanas de travesía, logró llegar a suelo estadounidense, aunque no pudo cumplir el sueño americano. Ahora su deseo es regresar junto a sus dos hijas y esposa, pese a que tendrá que empezar de cero, pues para reunir dinero, se desprendió de sus pertenencias de valor. Nos tuvieron una semana de refugio en refugio, nos cambiaban de un lado a otro, a veces nos paseaban por todo un condado y después nos llevaban a otro mismo refugio, hasta que decidieron ya por fin decir que éramos deportados y nos iban a traer hasta acá, hasta México. Junto a Joaldry se encuentran otros 130 venezolanos, tan solo aquí en el albergue Amparito en Villahermosa. En este lugar lo que falta es espacio, pues en las últimas 72 horas el número se ha triplicado y podría continuar aumentando. El albergue ya quedó rebasado en esa parte, podríamos decir, sobrepoblación. La capacidad del albergue, máximo 100 personas. Anoche habían 136 personas, 140. Están con colchonetas, durmiendo en el piso, en los pasillos, en el altar. Al albergue ha llegado ayuda humanitaria desde ropa, alimentos y medicinas y es que a través de asociaciones y la propia Iglesia Católica se han hecho llamados de auxilio. Esto para nosotros es una oportunidad de demostrar nuestra fe, nuestro amor al prójimo, como nos dice el Papa Francisco también, la migración es uno de los grandes problemas del mundo y hoy nos golpea en nuestra propia cara aquí en Tabasco. Esto es único, primera vez en la historia de Venezuela que yo conozco que se da esta situación. Siempre la comunidad venezolana había tenido abiertas las puertas en todos los países del mundo. Hacíamos nuestro trámite legal, normal, pero nunca nos habían echado de ninguna parte. La Unión de Venezolanos en Tabasco afirma que sus con nacionales que han sido deportados, lo que necesitan con urgencia no solo es ayuda humanitaria, sino también psicológica y emocional. Nos gustaría también hacer la invitación para que se unan también los hermanos mexicanos en esta noble causa, pues apoyar a los venezolanos. Hoy en día nos tocó a nosotros. Cuando salieron del país, pues no pensaron nunca que iban a pasar estas situaciones donde han quedado personas enfermas, fallecidas en el camino. Una vez en México, los venezolanos reciben pases de estadía, aunque son por un tiempo corto, en tanto reúnen dinero para regresar a su país. Sin embargo, al ser indudablemente documentados, también enfrentan adversidades para incluso poder tomar un autobús y llegar a su embajada en Ciudad de México.